El próximo eliminado tiene que ser Hernán Porque él ya ganó un departamento Ya tuvo el honor de ganar la primera temporada Para mí el próximo eliminado podría ser O debería ser quizás Hernán Arzil El tema de la competencia Le está afectando también mucho Como persona, como ser humano Y no sé si sabrá conllevarlo a lo que viene en las semanas El eliminado siguiente tendría que ser Teatralgalloso quizás No ha mostrado quizás todo lo que tiene ella Y creo que ella puede mostrar mucho, mucho, mucho más Y a esta altura hay que mostrar harto todo lo de bueno Creo que podría ser Matías Falcón El siguiente eliminado quizás por el nivel técnico La verdad es súper difícil nominar El próximo eliminado tendría que ser Matías Falcón Solo por un tema de trayectoria Por las calificaciones que ha tenido De parte del jurado Nada más que eso Porque no quiero decirle a ningún compañero Porque no es tarea mía Ni tampoco es mi opinión Esto es la responsabilidad de un jurado De llegar a instancias ya para eliminarse No mi ¡Suscríbete!